Bueno, seguimos adelante en la segunda mañana. Estoy con la invitada, con Noelia Castañani, presidenta de la Sociedad Rural. Ya le sacamos el flamante, ya está, ya sos la presidenta. Ahora más tranquilos. ¿Cómo te va? Bien, bien. Bueno, esta semana se hizo el anuncio, el lanzamiento finalmente de la expo. En realidad ya estaba el trabajo en marcha, faltaba confirmar la fecha, los días, ¿no? Bueno, ya está todo cerradito. Sí, sí, ya está todo pulido. Así que el lunes salimos a dar, digamos, los días que se va a estar haciendo la rural y algunas cositas ahí que se van a empezar a implementar en esta nueva expo. Cuatro días, ¿no? Esto me imagino que habrá sido tema de debate, ¿no? Si ha salido tres, ha salido cuatro, quedó de cuatro días. Sí, quedó de cuatro días. El viernes 18 va a ser el día, nosotros le decimos el día del productor, pero, bueno, abarca un montón de cosas todo el sector del agro, o sea, no es específicamente. Y todo aquel que tenga intriga o interés en saber de qué se trata, se puede acercar. Bueno, como decía, ya hay dos charlas confirmadas. Ganadería va a estar Pablo Echeverry, que, bueno, es un referente del agro. Sí. Y en lo que es la charla de agricultura va a estar Germán Iturriza. Y después los próximos días... Es decir, ese viernes va a ser abierto al público, pero está pensado para un sector más específico. Claro, a lo mejor los stands de artesanía, ellos no van a estar abiertos. Entonces, como que por eso va a estar un poco más reducido y como es un día laboral, por lo general la gente no es de concurrir tanto. En cambio, sábado, domingo y lunes está pensado para todos... Para que sea masivo. Sí, sí, para que sea masivo y que vengan todos con la familia a tomar mates, así que... Como suele ocurrir, digo, ¿no? Porque se ha caracterizado en el último tiempo, en mucho tiempo esta parte, la Expo Venado, es esto, ¿no? Que es el evento más popular de la ciudad, sin lugar a dudas, del que más gente congrega. Bueno, y también hay una apuesta, obviamente, para que sea así, ¿no? Sí, y a nivel zonal. Sí. O sea, a nivel zonal es una de las muestras más grandes y creo que todos, tanto el sector privado como el público, tenemos que apostar a eso porque es en donde se muestra todo el potencial que tiene Venado y la región. Así que está buenísimo que puedan ir a visitar, conocer, ver nuevas cosas, así que, bueno, los esperamos. Ni hablar. Bueno, ayer, el lunes, en realidad, cuando hacían el anuncio, hablaban de algunas innovaciones. Una de ellas, la más visible, es el tema de las entradas, ¿no? Está cuestión de modernizar un poco el acceso, ¿no? Sí, bueno, surgió porque nos habíamos puesto como objetivos desde la rural ver cómo podíamos colaborar con el medio ambiente, que, bueno, hoy en día es todo un tema y surgió la entrada con código QR para emitir menos papel y, bueno, y después surgieron otros beneficios, como agilizar un poco más la entrada a la rural, que el año pasado fue un caos que había cola por toda la ruta y era un peligro. Bueno, se está trabajando en ver de qué manera, junto con esa modalidad y la del ticket común de En Papel, una manera práctica para que no nos hagan todas esas colas y que corra peligro a la gente. Sí, aparte hoy en día está todo el mundo más o menos habituado, ¿no? Esto de sacar las entradas online, eventos diversos, digamos, es algo que no es tan complejo, digamos, y aquel que todavía no se acostumbre va a tener la posibilidad también de hacerlo de la manera convencional, ¿no? Pero sí, me parece que agiliza un montón. Una familia de repente un ratito antes puede sacarla y llega con el QR y entra más rápido, ¿no? Sí, sí. Aparte va a haber gente que va a estar explicando afuera cómo es esa modalidad, cómo lo puede sacar. Entonces, bueno, yo creo que es un paso para que a lo mejor el año que viene ya sea en su totalidad. Hay muchos que se resisten, pero bueno, vamos a ver. Sí, siempre hay uno que se resiste, siempre hay uno, pero está bien. Parece que es un buen cambio, ¿no? Y vos también lo mencionabas que las grandes ferias hoy se manejan de esta forma. Sí, sí. Todo lo que es expo agro, agroactiva, todo se maneja con código QR y bueno, yo creo que es el camino. Hay que adaptarse a los tiempos que corren. Bueno, vino la sangre joven a la comisión también para traer estos cambios, ¿no? Sí, el día que lo planteamos hicimos una reunión que estábamos, estaba toda la comisión y estaban los grandes así mirando como diciendo qué nos están diciendo. Con qué necesidad, ¿no? Pero bueno, después lo entendieron y se reentusiasmaron y bueno, por eso se decidió hacerlo híbrido este año. Está muy bien, está muy bien. Me imagino que también eso habrá generado un desafío también de cómo implementar el tema del sorteo del auto, para que todo el mundo se quede tranquilo, digamos, van a participar igual. Las dos modalidades, tanto código QR como el ticket en papel, todos van a participar del auto, así que no, no, en eso quédense tranquilos que está ya todo calculado. Bueno, porque es otro de los... No es que hace uno más allá de la muestra, también es un atractivo la posibilidad de ganarse un auto, digamos, obviamente, porque aparte las posibilidades son mucho más altas que jugar a la lotería, qué sé yo, digamos, ¿no? Porque bueno, si vivas muchísima gente, bueno, es sobre el universo de gente que fue a la expo que pagó la entrada y también es un clásico que se sostiene, ¿no? El sorteo del auto, me parece que tampoco no se discute, sino que se sientan y dicen, bueno, a ver cómo hacemos lo del auto, ¿no? No, esas son cosas que es como que no, no, ni siquiera se piensa ni se plantea, o sea, ya sabés que tenés que el auto y algo más sortear, aparte con el costo que tiene la entrada, que yo creo que es accesible. Súper popular. Sí, para que puedan ir todos, o sea, no es sectorial, para que pueda asistir todo el mundo, si te ganás el auto con una entrada de 600 anticipados, 700 puertas, ya está. Claro, totalmente. Menos un atado de puchos, digamos, para ponerlo como referencia, es muy económico. Cualquiera que va a cualquier lado sabe que 600 pesos ya no existe como una entrada y en este caso se sostiene también eso, que bueno, que también es una búsqueda de la sociedad rural, ¿no? Esto de mantener, cuando uno habla de que sea un evento popular, también se parte de esta base, ¿no? De que las entradas lo sean. Sí, sí, y que participe toda la población, que eso es lo que se busca. Más allá de que pueda haber una charla, dos charlas destinadas al agro, se busca que participe todo el pueblo, porque hay un montón de cosas. Entonces, por eso también se busca esa accesibilidad y los sorteos y participar con el público, digamos. Sí, y también desde el contenido de la muestra, porque está lo de campo, obviamente que es el espíritu y que tiene que estar presente y que está muy bien que así sea, pero está en comercio, están los artesanos, digamos, hay una diversidad absoluta. Sí, sí, artesanos ya llamaron un montón, ya están confirmados varios, así que va a estar bueno y bueno, vamos a tratar de que sea, no sé si la vamos a igualar el año pasado porque fue muy grande, pero bueno, por ahí igualarla, vamos a... Sí, y además venimos de un contexto económico complejo y la sequía, digo, ¿no? Que se golpeó directamente al sector, digo, a pesar de eso, ¿cómo viene el tema ventas de espacios, todo bien? Lo que vemos es muchas ganas de participar, que la verdad que nos asombró un montón, así que estamos re contentos, por eso también estamos con muchas ganas y decimos, bueno, vamos por buen camino, porque ya vendimos bastantes stands y están llamando, antes de que larguemos la venta ya había gente que nos decía, guardame el lugar porque quiere... Entonces, como que bueno, eso nos está incentivando mucho y le estamos metiendo todas las pilas que le podemos meter a esta muestra. Bien, así que a pesar de la coyuntura compleja, se vislumbra que la muestra va a estar al nivel habitual, digamos. Sí, porque todos los que nos acompañaron el año pasado tienen un descuento, o sea, como un reconocimiento que el año pasado nos apoyaron y tratamos que los stands estén también a un precio acorde, o sea, no... teniendo en cuenta el contexto que se está viviendo, así que... También anunciaron el otro día, sin dar muchos detalles, que se vienen algunos cambios en la presentación de la muestra. Sí, se hizo todo un relevamiento de planimetría en el predio, porque bueno, es enorme, entonces veíamos la manera por ahí de empezar a distribuirlo de otra manera para aprovechar más espacio. Y la idea, no sé si este año, como vengo diciendo, se va a poder ver todos los cambios, porque bueno, es muy paulatino, de poder sectorizar todo lo que es el sector comidas por un lado, maquinaria por otro, automotriz por otro lado, pero bueno, a lo mejor este año no lo vamos a poder llevar a cabo al 100%, pero estamos en vía de eso. Empezar a introducir algunas variantes, digamos. Exactamente. Está muy bien, digamos, porque también hay que sostener lo que está muy bien y renovar también lo que se pueda, digamos, sorprender a la gente también. Sí, y si está mal, volver a lo de antes. Sí, puede volver siempre, obvio. Sí, sí, bueno, pero están ahí también con un trabajo conjunto con la municipalidad, siempre por todo lo que implica, digamos, acomodar el predio, organizar el ingreso, egreso, todo eso también es un trabajo muy grande. Sí, eso, todo lo que es premisionarios afuera, que manejan el tránsito, algunos shows, o sea, estamos en continuo trabajo con ellos, así que es lo que decía yo, la unión de lo público con lo privado, que eso es muy importante. Y yo destaco que más allá del color político, hace muchos años que se viene dando esto, o sea, se dio antes con Freire, con Scott, y se viene trasladando de, digamos, de gobernación a gobernación, que eso es muy importante. Sí, y también distintas conducciones dentro de la rural. También, exactamente. Porque hubo relaciones más cercanas, más tirantes, pero, digamos, ese trabajo en conjunto no hay discusión, digamos, que se hace. No, no, no. No, porque es parte el lema de la muestra que venga todo el mundo. Entonces, si vos ya esa unión la rompes, ya no pierdes sentido. Bien. Y algo que me contabas afuera del micrófono, que es que el entusiasmo que se está viendo dentro de la organización, digamos, de la gente que está a cargo desde la rural, de, bueno, de poner laburo, ¿no? Porque también es mucho laburo, no solamente planificar, sino meter mano, digamos, a la obra. Y eso se está viendo un entusiasmo interesante. Sí, la verdad que, bueno, cada vez más gente se quiere sumar, me llama, me dice, ¿me puedo? Le digo, sí, vení a la reunión, fíjate si te gusta. Por ejemplo, esta noche ya nos juntamos comisión de equipo, que está, la comisión en sí, que está en el papel, y un montón de gente por afuera que también está trabajando para la muestra. O sea, no es solamente un grupo, somos muchos. Y, bueno, entonces dijimos, esta noche hacemos choripanes para entusiasmarlos y terminar bien la cena. Van a caer más, te vas a sonar el teléfono. Claro, van a. Nos suman varios más. Exactamente. Bueno, pero eso es muy interesante, ¿no? Poder incentivar la participación. Sí. Sí, el apoyo. Porque además caes a laburar, aparte, no es que venís a llevarte algo de jovenía. Es justamente a sumar laburo. Sí, y cada uno pone tiempo de su trabajo, porque acá no nos paga nadie, estamos a honor. Entonces, como que, dejas a veces de lado un poco tu trabajo para meterle con todo esto. Y, bueno, y se armó un grupo lindo, entonces estamos, vamos a 100 por la ruta. Así que, bueno, creo que eso se va a ver reflejado en la muestra de este año. Así que. Bien. Bueno, y también un año especial, porque es un año electoral. Siempre los años electorales generan algún tipo de movidas en particular. Siempre se invitan a las autoridades, esto no hay duda, digamos. Pero, bueno, está la expectativa también de que aparezcan candidatos provinciales, seguramente. La Nación justo va a ser la semana después de las PASO, ¿no? Claro, la semana después de las PASO. Ahí va a estar medio encima, pero... Sí, sí, sí. Y nosotros ahí, entre las PASO y la semana antes de la Rural, vamos a hacer la caravana de la producción. Que eso se hacía hace mucho, en donde salen cosechadoras, tractores, caballos, todos, a dar una vuelta por la ciudad, mostrando y calentando el motor de la muestra. O sea, que eso también lo hacemos en conjunto con la municipalidad, porque es como una movida grande que se va a hacer. Y, bueno, eso ya lo vamos a ir comentando, pero lo estamos ahí trabajando y yo creo que es buenísimo poder hacerlo. Hace bastante que no se hace así. Y debe ser fácil, ocho años que no se hace esto, y yo me acuerdo cuando era chiquitita, lo hacíamos, y varios de los chicos que entraron nuevos, los padres también estuvieron en la comisión y se acordaban de la caravana y dijeron, ¿por qué no volver? Porque es algo lindo para mostrar en el pueblo de lo que va a ser la muestra. Sí, y aparte es una forma también de promocionar, anticipar, digamos, ¿no? Sí, 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 claro. De generar el entusiasmo. La expectativa. Sí, obvio. Está bueno, está bueno que puedan retomar esa propuesta. Y, bueno, también sería interesante, digo, esto de que en un contexto de campaña y demás, cada uno pueda también aportar su mirada del campo, digamos, ¿no? Es lógico. Exactamente, sí. Por eso, bueno, invitar, invitan a todos. Sí, como siempre digo, la rural no hace política partidaria, sino política gremial. Se acepta a todos, a que nos escuchen, por ahí darnos nuestro punto de vista desde nuestro sector y desde los otros sectores, porque no nos tenemos que olvidar que es toda una comunidad fund entera y, así que, bueno, estamos abiertos a escucharlos. Bien, perfecto. ¿Recordamos la fecha? Bien, mes 18, sábado 19, domingo 20 y lunes 21. Agosto. Agosto. El fin de semana de agosto, como siempre, el espacio tradicional de la Expo Venado, que viene con todo. ¿Edición número? 87. 87, impresionante. Nunca, o sea, nunca se interrumpió, salvo un año de pandemia y después se hizo... Sí, que se hizo virtual, para cumplir, digamos, que se podía hacer algo, pero, digamos, después siempre con gran repercusión. Sí. Bueno, que sea con éxito. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias. Vamos a la pausa, ya venimos. Gracias. Gracias.